Reafirmamos que somos individualmente responsables ante Dios, que somos propiedad de Cristo comparada por el mismo y no es ilícito hacer de nuestro cuerpo lo que nos plazca y que las leyes de la salud implantadas en nosotros por Dios estamos obligados a obedecerlas. Te invitamos al Congreso Campestre. Reafirmando lo que somos con el Dr. Luis Baez. Será del 14 al 16 de octubre en el Campamento y Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepard, Texas. Regístrate ya, es completamente gratis. Solo trae tu tienda de acampar. Aquí tienes la dirección. 151 Bones Way Lane, Shepard, Texas. 77371. Invitan Iglesia de Venimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles y el Ministerio El Evangelio Eterno del Estado de la Florida. Todas las iglesias y ministerios de sostén propios son bienvenidos. Para más información llama al área 713-412-4677, 713-412-4677, 713-412-4677.